Aquí nada sobra es un podcast dedicado al reaprovechamiento casero de las sobras de la comida. Pero no pensemos ni de broma en lo que queda en el plato de quien ya comió, sino lo que puede ser aprovechable por ser demasiado. Hablaremos de la calabacita olvidada en el fondo del refri, del pan que se hizo duro, de las frutas que están muy maduras y del guiso que después del tercer día no se acaba. Aquí nada sobra está pensado para el día a día, recetas sencillas y sabrosas que cualquiera puede preparar. Yo soy David Santa Cruz, también conocido como Arroba La Banquetera, se me van a encontrar en todas las redes sociales y hoy hablaremos de hongos. Para ello nos acompaña un grupo de expertas y expertos en la cocina. Hola, ¿qué tal? Soy José Antonio Vázquez, me encuentran en arroba jvasquez, las dos con z, m, e, d, pues qué hongo. Hola, soy Ana Luisa Ricardes, me encuentran en Instagram como Ana Luisa Ricardes. Hola, yo soy Raquel del Castillo y me encuentran en Instagram como Raquel Pastel 83 y en Twitter como Raquel Pastel. En la casa familiar descubrimos las setas en medio de la crisis económica de mediados de la década de 1980. Entonces, mi madre sustituía la carne con setas, las separaba en hebras y las cocinaba en salpicón. En caldos probó decenas de recetas. La sopa campesina con calabacín, granos de elote, pasote y flor de calabaza era su preferida. A la olla con cebolla y ajo o bien en chile guajillo como si se tratara de una pancita. Alguna vez incluso lo usó para el pozole, pero mi experiencia cocinando me ha enseñado que el portobelo y los champiñones son una mejor opción para ese guiso mexicano. De hecho, alguna vez hicimos una cata ciega de pozole, pollo, carne y portobelo y la gente no pudo diferenciar cuál era cada uno de ellos. No pudo diferenciar cuál era la carne y cuál no era. Y es que los champiñones son una parte indispensable, están en todos lados y son una parte indispensable de la naturaleza al grado que tienen su propio reino. Y es esta discusión si se trataban de animales o plantas y pues nada, son hongos y están en todos lados. Los hay bellos y venenosos, comestibles existen cientos. Los hay rojos, azules, amarillos, naranjas y de ese color café pálido que les caracteriza. Los hongos son parte fundamental de los fermentos y las levaduras, aunque también hay hongos que curan el cuerpo como la penicilina. Los hongos son lo que nos permite disfrutar de algunos de los mejores quesos del planeta y aunque en todo el mundo pueden ser vistos como una desgracia, los hongos morados del maíz, conocidos como huitlacocho, son un manjar en México que durante generaciones fue privilegio de los emperadores y sus cortes. Hoy en este programa vamos a empezar con este tema, con los hongos. Y José Antonio, pues cuéntanos lo básico, o sea, cómo se limpia. La gente luego compra los hongos y dice, o los ve y dice, no, no, los voy a comprar porque cómo los lavo, se ven muy sucios. ¿Cómo le hace? O sea, cómo tiene que tratar un hongo la gente. ¿Qué hongo? ¿Qué hongo? Ya, ya, por eso lo vamos a gastar mucho el qué hongo en el programa de hoy, pero fíjate que antes de pasar a eso, David, tocaste un punto bien importante y quiero resaltarlo por la importancia de los hongos y que ahora estamos viendo como dos momentos distintos. Los hongos vienen por la textura que confiere en las preparaciones, hacer sustitutos de la carne, la textura que se asemeja a las proteínas animales y que entonces eso da sensación de saciedad, dan texturas que permiten hacer sustituciones importantes en platillos y guisados y que ahora han encontrado camino que tienen cabida en estos movimientos vegetarianos, veganos, de los cuales no vamos a polemizar en esta ocasión, pero que en estos intentos de carnivorizar o encontrar patrones similares de las texturas de las carnes, los hongos han venido a ser como un elemento importante. Y es cierto que mucha gente le saca a utilizar los hongos porque no saben cómo limpiarlos. Y la verdad es que encontramos como distintas maneras de hacerlo o hay como informaciones a veces contradictorias que creo que parte de un mismo principio. Si la gente experimenta con un champiñón de los que encontramos en el súper, en el mercado y que son los hongos más comunes y lo moja, van a ver, antes de guisarlo van a ver que sufre ahí un proceso en la textura, son como esponjitas. Entonces hay como varios, varios aspectos que hay que tomar en consideración. Si nosotros conocemos de dónde vienen los hongos que son cultivados y que no tienen ningún, en los procedimientos pueden ser inocuos, simplemente con limpiarlos muy bien con un trapo húmedo, quitar el exceso de tierra, los podemos poner. Si no, si preferimos lavarlos, es recomendable. Yo lo que sugiero es hacerlo justo antes de que los vayamos a utilizar para evitar que absorban el agua de la misma limpieza y que eso luego pueda tener consecuencias desastrosas. Y luego cuando tenemos el hongo, regreso otra vez a los hongos más comunes que son los champiñones de París, acá champiñones. Con limpiarles la base del tronco es posible utilizar. Ojo también porque hay otro proceso importante que hay que tener en consideración. Cuando el filo de los cuchillos, entra en, cuando los cortamos, muchas veces también los hacemos más propensos a que se oxiden. Los hongos se pueden oxidar fácilmente. Entonces, para que la gente que está poco familiarizada de eso, es mejor procesarlos, aplicarlos cercano a la cocción. Aunque los encontramos ya muchas veces cortados, pero si los tiene enteros, pues que sea justo antes de la preparación. Había leído justo preparando este programa que se les podía lavar en agua con sal. ¿Tiene sentido? Ah, es una discusión que no sé si mis compañeras lo quieren ampliar porque como otras verduras que también tienen el mismo proceso, también hay estas sugerencias. Es que en los hongos hay como información muy contradictoria. El de agua con sal también obedece un poco como a garantizar la inocuidad, pero también favorece un poco la deshidratación. No solo de los hongos, sino de un montón de cocción. Las berenquenas, lo que hacemos al remojar las con sal es prevenir el amargor porque se deshidratan. En el caso de los hongos, pues a la gente le ha funcionado mejor que se ponga en contacto con nosotros y nos diga sus experiencias. Yo sinceramente no lo hago así y no sé a ciencia cierta cuáles son los beneficios que pueda traer. Ok. Oye, y con lo que te ha sobrado en esta semana, en esos 15 días que no nos hemos visto, ¿qué prepararías con hongos y qué hongos usarías? Es que los hongos hacen mucho paro, la verdad. Pueden sofisticar cocinas, o sea, guisados sencillos o preparaciones sencillas. Ahí, por ejemplo, si uno que es poco experto en la cocina y quiere quedar bien, una preparación con hongos puede sacar como de buena, o puede sofisticar un plato. Si tienes una carne, una proteína, una carne roja, un pollo y lo que decías es hacerlo hacia la plancha, este, con poca grasa. Vamos a aplicar un proceso que después, en ese mismo sartén, podemos aventar poquitos hongos. Le puedes, yo en lo personal le pongo... ¿Picados o enteros? Picados, picados, para hacer una salsita, una reducción. Desglasamos, es decir, por medio de un líquido vamos a retirar los saborcitos que se quedaron ahí de la proteína en la cocción. Ah, en el mismo sartén donde se cocina. En el mismo sartén, sí, si tienes una pechuga, un pedazo de bistec y quieres quedar bien, retiras eso y en el mismo sartén donde se concentran en el fondo los sabores, le pones primero los hongos. Yo después, para darle ahí como un toquecito interesante, le aviento tantita mostaza de guillón. Y luego, por ejemplo, con vinito tinto, y esperamos a que se reduzcan y entonces ya te queda una salsa muy coqueta de vinos con hongos. Y te digo, le puede, puede llevar el plato a otro, pues a otra, a otro nivel. Bueno, no sé si nivel, pero al menos puede serte quedar bien con el querer o con quien lo decidas compartir. A pantalla, a pantalla. A pantalla, exacto. Para quienes nos, el primer capítulo que nos escuchen, una reducción es cocinar algo un poco más de tiempo para sacarle el exceso de agua. O sea, dirían la abuela, dejar que se evapore el agua para que se haga más espesito. Y hay diferentes tipos de reducción. O sea, depende de cuál va a ser el, qué medio líquido podemos dejarlo reducir hasta el 30% o incluso en el caso de una salsa, podemos dejarlo reducir hasta el 10%. Con el vinito vamos a ver que, y con estos, de verdad, queremos una salsa que le dé poncha a la preparación. Con eso, este, si lo dejamos reducir hasta un 10, un 20, queda bastante bien. Sí, igual si quieren escuchar los otros, los primeros dos capítulos, el segundo es sobre fondos y caldos. Ahí hablamos un poco más también de, de otros truquitos que pueden aplicar en esto. Raquel, a ti te encanta estar en mercados y que tienes tus distribuidores de hongos. Cuéntanos un poquito, ¿cómo, cómo seleccionamos unos hongos cuando vamos al mercado? Digo, no le vamos a decir a la gente que vayan y se pongan a recolectar hongos del bosque, porque puede ser peligroso. Puede ser muy lindo también, pero es muy peligroso para quien no sabe. Pero cuando vamos al mercado, ¿qué tenemos que observar en uno? Bueno, a mí me gusta mucho ir a Jamaica, en, se supone que ahorita ya debería de, 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 sí, aquí en Ciudad de México, te bajas ahí en, en Metro Jamaica y está el mercado. Y de jueves a domingo están unas señoras, este, que vienen de Río Frío, de Puebla. Entonces, bueno, conforme va avanzando la temporada de lluvia, es la disposición de, de hongos, ¿no? Entonces, ellas empiezan con, con, por ejemplo, con los clavitos, con las escobetillas. La escobetilla es un hongo súper fibroso. A mí, en lo personal, no me encanta porque a mí me gustan carnuditos, me gustan súper carnosos como el pambazo, el duraznillo. Pero bueno, así va evolucionando la, este, la disposición de hongos de acuerdo a la temporada de lluvia hasta llegar a las morillas, ¿no? Las morillas son las que más se pelean los, los cocineros, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo seleccionar un hongo? Yo creo que, primero que esté en buen estado, ¿no? Que, digo, tierras siempre van a tener, pueden tener hasta un poquito de, como de, como de líquen o de, como de pastito, es normal, no pasa nada. Pero hay que fijarse que los hongos no estén golpeados, que los hongos no tengan, eh, digo, su cuerpo está lleno de agua, pero hay que fijarse que la carne esté firme, ¿no? Porque luego pueden empezarse a, a empezar un proceso de descomposición. Que no estén aguarditos. Exacto. Esos, pues, esos no, ¿no? Este, pero bueno, las señoras siempre están a, al tiro con, con esa cuestión. Entonces, siempre los están limpiando y sacan su cuchillito y empiezan a, ¿no? A quitarle todo lo que ya no sirve, pues lo van separando. Entonces, este, pues, bueno, ir al mercado, a, a Jamaica sin hacerle comercial, pues creo que es una garantía. Claro, fíjate que a mí me gusta mucho, o sea, mi familia es de acá de, del Estado de México, y hacia la zona de Tenancingo, Valle de Bravo, me gusta porque hay hongos de muchos colores. Hay unos hongos azules que son una cosa preciosa, o sea, uno pensaría, estos hongos ponen, o sea, estos hongos deben ser lúdicos para algo, deben de tener alguna función en la naturaleza, algo más de ser bellos. Pero también los hay rojos, naranjas, lo que decía al principio, ¿no? Los hongos de colores, que igual particularmente no son, que tengan un sabor muy distintivo, pero son muy vistosos, y para cocinar también, me parece que también se vale la parte estética, ¿no? Quieres quedar bien con alguien, así sea con la familia, o hasta con uno mismo, y decir, ay, voy a experimentar, y que sean honguitos de colores. Pero, dime, dime. Ah, no, fíjense que hay, hay un hongo muy chistoso, que es muy carnoso, no, no me acuerdo el nombre, porque ya lo busqué y no lo encuentro, pero la parte es de la mitad, y va de unas tonalidades del azul al rojo, ¿no? Y ya que lo cocinas es café, y sabe a carne, o sea, es un hongo muy interesante de Puebla. Y tú nos ibas a pasar una receta de tamales, un tipo de tamales, eso me interesó mucho, porque tengo una fijación con los tamales, o sea, he probado tamales desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina, que hay, de muchas variedades. Cantador de tamales. De verdad, o sea, si alguien me quiere...